Dije, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar Y te vi, y todo cambió, no pude negarme a tu mirada Será de Dios, que no te pueda olvidar más Será de Dios, que sea tuya hasta el final Será que al fin, corazón se despertó Será de Dios, será mejor, ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor, ya no te alejes, no digas adiós